Ver el campo de refugiados, el más grande de toda América, las necesidades que tenían estas personas donde vivían, la verdad es que fue un shock importante. Tanto es así que no sabía bien qué es lo que tenía que hacer y qué podíamos hacer frente a tanta necesidad. Gracias por ver el video. Y lo que me encontré es gente que necesita de todo, que necesita cualquier ayuda humana, tecnológica, infraestructura, lo que quieras. Eso es lo que me encontré. Y gente que necesita, muy agradecida, que no entiende si le das poco o es mucho, porque yo creo que no saben qué es lo que es mucho o lo que es poco, sino que ya lo que le das, sea lo que sea, ya lo agradecen. Te piden con la cara, con la mirada, con las palabras y tú le das aquello que eres capaz, lo que sabes dar, en mi caso, es atención médica. Poco a poco buscamos la ubicación, nos fuimos adaptando al ambiente, fuimos trabajando con estas personas y haciendo lo que podíamos, que es como una gota en un gran océano, pero al fin y al cabo es una gota. Las necesidades son inmensas. Podríamos dedicar todo el esfuerzo del mundo y todos los recursos y nunca tendríamos bastante. Visualiza es una realidad que ni me imaginaba que fuese lo que he vivido. Creía que era mucho menos, sabía que había necesidades, sabía que había penurias, pero tanto, tanto no. Ha sido muy fuerte. Nosotros fuimos cada día, teníamos un horario, había días que íbamos por la mañana y por la tarde, hacíamos una consulta, pues bueno, toda la mañana empezábamos sobre las ocho y media, terminábamos sobre la una y media y íbamos a comer y después por las tardes, cuando nos tocaba algunas tardes, pues lo que hacíamos era visitas cortas, de dos a cuatro o cinco de la tarde. Allí lo que hacíamos, teníamos ubicado un despacho médico y sobre todo lo que más hacíamos, porque ocupaba mucho tiempo, era hablar con las personas, escucharlas e intentar, bueno, pues al menos el tema emocional y personal también aportárselo. Entre los cinco y los catorce años, teníamos estados de desnutrición leve, no eran graves. Por otro lado, también lo que otra patología que teníamos muy frecuente era la parasitosis, las diarreas, que también tratábamos con medicación que nosotros les aportábamos hasta que se nos acabó. Y después también el otro gran grupo eran los cuadros catarrales de vías respiratorias superiores, en moquí, en fin, mucosidades, como allí es una zona que hace mucho aire y hace mucho viento, también hay muchos problemas de alergia. Estos eran los grandes bloques, que después hay casos puntuales dramáticos, por la cuestión social y por la patología que hay, yo creo que también estuvimos bien y pudiésemos, solo vimos dos o tres casos. Y es a raíz de estos tres problemas donde insistimos en tener una relación entre esta zona desfavorecida de inmigrantes que no tienen nada para que en situaciones de pacientes crónicos que necesitan un control se pudiese hacer y en casos muy agudos de urgencias lo pudiésemos atender. Yo vengo de Maristas de Barcelona, concretamente de un centro que se llama en Santa Coloma de Gramanet-Riallas y a partir de ahí ya habíamos hablado de que cuando yo volviese, hacer una difusión de todo lo que he hecho, o lo que hemos hecho, presentar a la población de Santa Coloma y a la población de mi hospital, para desde ahí intentar, y yo creo que sí, poder aportar más voluntarios de Barcelona vía Maristas aquí a Maicao. En eso hemos coincidido todos, de promocionar el voluntariado, como un acto de solidaridad humana, de formación personal y de conocer que hay gente que nos necesita y que tenemos que estar ahí. Gracias.